Hola, bienvenidos a Jaja Cocina. Mi nombre es Alba Yanet. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer unas torres de sushi súper deliciosas y muy fácil de preparar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son surimi cocido o jaiba cocida como ustedes lo conozcan, cebollitas doradas, camarón cocido, arroz para sushi, vinagre de arroz, sweet chili sauce, que es nada más como una salsa agridulce. Esto es muy fácil de conseguir en cualquier supermercado en la sección asiática. Mayonesa, semilla de ajonjolí, hoisin sauce, que esto es nada más como una salsa barbacoa oriental. Esto es opcional, es nada más para decorar. Ponzu sauce, que es nada más como si fuera una salsa soya cítrica. Eso también es opcional. Si no lo pueden conseguir, pueden utilizar nada más salsa soya de su preferencia. Yo voy a utilizar el Liquor Aminos, que es un alternativo o un sustituto de salsa soya, pero ustedes pueden utilizar lo que tengan en casa. Salsa sriracha, salsa de anguila. Esta yo la compré, pero si ustedes quieren saber cómo la hago, por favor déjenme en los comentarios y yo les subo la receta. Aceite de ajonjolí, aguacate, un poco de cebollita verde, pepino, zanahoria rallada, un chile serrano, un limón y vamos a necesitar dos moldes. Yo tengo este por acá, que nada más lo que hice fue cortarle lo de arriba. Como ven está todo chueco, pero igual va a servir. Y también les tengo otra opción, que pueden utilizar una taza medidora. Durante el video les voy a mostrar con las dos opciones para que ustedes puedan decidir a cuál quieren hacer, si con la taza medidora o con un recipiente. Y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer unas deliciosas torres de sushi. Recuerden que la lista de ingredientes se las dejo en la cajita de información para que no se les pase ninguno. Si les gusta mi receta, no olviden regalarme su like y compartir el video. Voy a empezar a cocer el arroz y lo único que voy a hacer es seguir las instrucciones del paquete. Dice aquí que por una taza de arroz se le pone una taza y un cuarto de agua. Por acá tengo una taza de arroz que ya tengo bien lavada. Se la vamos a agregar al agua. Si ustedes no pueden conseguir arroz de sushi, pueden utilizar el arroz normal que utilizan para cocinar. Pero este sushi es un poquito, como pueden ver, es un poquito más pequeñito y más gordito. Pero igual el arroz normal que usamos como para el arroz rojo o el arroz blanco también se puede utilizar. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a dejar que pegue el primer hervor. Ya que hierva, le voy a bajar a lo más bajito de la estufa, lo voy a tapar y la voy a dejar cocinar por 25 minutos. En lo que se está cocinando el arroz, vamos a hacer la ensalada de jaiba o de surimi. Yo voy a utilizar esta que ya viene en trocitos grandes, nada más la voy a desmenuzar un poco. Y esto es bien fácil. Van a agarrar dos tenedores y empezar a desmenuzar. Ahora lo que voy a hacer con un cuchillo, nada más le voy a hacer unos cortes para desmenuzarlo un poquito más. Y esto va a depender qué tan desmenuzada la quieran ustedes. Ya que la tenemos así bien desmenuzada, la vamos a pasar a un bowl. Ahora aquí le voy a agregar un poco de pimienta. Le voy a agregar mayonesa. La mayonesa está al gusto. Yo voy a empezar con dos cucharadas. Y le voy a poner una cucharada de sriracha, pero también está al gusto, dependiendo de qué tan enchiloso les guste a ustedes. A este ensaladito, ustedes le pueden poner cebollita verde, le pueden poner un poquito de apio, un chilito serrano, lo que más les guste. A mí me gusta en lo personal así nada más con la mayonesa y la sriracha y un poquito de pimienta y queda delicioso. Ahora esto lo reservamos y seguimos con los camarones. Yo estoy utilizando una libra de camarón cocido y lo único que hice fue cortarlo en cuadritos pequeños. Y vamos a hacer más o menos el mismo procedimiento que hicimos con el surimi. Vamos a agregar mayonesa. Igual también voy a empezar con dos cucharadas y voy a poner una cucharada de sriracha y le voy a poner una cucharada de sweet chili sauce, que es nada más una salsa agridulce. Le voy a poner un chorrito, aproximadamente media cucharadita de aceite de ajonjolí. Un poco de pimienta. Integramos todo muy muy bien. La verdad que este camarón queda delicioso, es como un spicy shrimp, como camarón no agridulce pero picocito, muy muy rico. No queda muy muy enchiloso. Bueno, depende de qué tantas sriracha le pongan, pero la verdad no queda muy enchiloso. Créanme que después de probar esto les va a encantar. Ya no van a tener la necesidad de ir a los restaurantes porque esto queda delicioso y pues qué mejor que hacerlo en casa. Vamos a probar para rectificar el sabor. Está delicioso. Este aceite de ajonjolí le da un sabor muy muy rico. Les recomiendo que lo compren. Está muy muy rico. Y así queda el camarón. Ahora lo vamos a reservar. Aquí ya pasaron 25 minutos y el arroz ya está listo. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo enfriar para agregarle los demás ingredientes. Voy a hacer una salsita para acompañar la torre de sushi. Por aquí tengo medio serrano picado y le vamos a agregar un poquito de salsa de soya. Yo estoy utilizando licoraminos, pero ustedes pueden utilizar la salsa de soya de su preferencia. Y vamos a comenzar con una, dos, cuatro cucharadas. Y le voy a poner dos cucharadas de ponzu sauce. Eso nada más es una salsa de soya cítrica. Vamos a poner dos cucharadas. Si ustedes no pueden conseguir esta salsa, no se preocupen. Pueden sustituirla o pueden usar nada más la salsa de soya y el limón. Voy a agregar un chorrito de aceite de ajonjolí. Ni media cucharadita. Con eso. Y le vamos a exprimir un limón. Revolvemos muy bien. Rectificamos el sabor. Está delicioso. Está picoso, pero está muy muy rico. Por último le voy a poner un poquito de semilla de ajonjolí. Y ya quedó lista nuestra primera salsita. Para esta salsa o crema vamos a necesitar mayonesa. Voy a comenzar con tres cucharadas. Y le voy a agregar dos cucharadas de salsa sriracha. Ahora le voy a poner una cucharada de sweet chili sauce, que es la salsa agridulce. Un chorrito de aceite de ajonjolí. Como pueden ver, casi todo lleva los mismos ingredientes. Y revolvemos muy bien. Recuerden que las cantidades va a depender de cuánto vayan a hacer ustedes. Yo no estoy haciendo una cantidad muy grande. Si ustedes van a hacer más, nada más doblan la receta. Vamos a empezar a preparar el arroz y para eso vamos a necesitar azúcar. Se me ha pasado decirles en los ingredientes, pero recuerden que yo todos se los pongo en la cajita de información. Y también vamos a ocupar un poquito de vinagre de arroz. Aquí tengo una taza de arroz cocido. Le voy a poner dos cucharadas de vinagre de arroz. Y le voy a poner una cucharada y media de azúcar. Integramos todo muy bien. Y este arroz ya quedó listo para hacer las torres de sushi. Recuerden que este arroz es pegajoso. Vean. No es como el arroz normal. Así que no se preocupen si les queda así como pegajoso. Es normal. Y lo vamos a reservar para cuando estemos listos para hacer las torres. Ahora lo que voy a hacer es machacar dos aguacates o moler dos aguacates. Le voy a poner un poco de pimienta. Y le voy a poner un chorrito de aceite de oliva, nada más para que no se haga oscuro. Y así nos debe de quedar. Ok, ya estamos listos para armar las torres de sushi. Les voy a mostrar dos maneras en las que ustedes pueden hacerlo. Ya sea con un recipiente que tengan en casa, nada más le cortan la parte de arriba. O también pueden utilizar una taza medidora. Vamos a empezar por este y le vamos a empezar a poner una cama de arroz. Tratando de aplastar muy muy bien el arroz. Ahora le vamos a poner un poquito de pepino. Le voy a poner un poquito de zanahoria rallada. Y tratando de presionar con los dedos para compactarlo. Ahora le voy a poner un poquito del aguacate. Y le voy a poner un poquito de la ensalada de surimi o de jaiva. Y por último le vamos a poner un poco del camarón. Le voy a poner un poco de semilla de aljonjolí. Y cebollita dorada. Y ahora les quiero mostrar cómo lo pueden hacer con una taza medidora. Para esto a mí me gusta ponerle un poquito de aceite de narosol. Para que no se vaya a pegar. Un poquito nada más. Y aquí va a ser al revés. Porque como lo vamos a voltear. Va a quedar arriba el camarón o el surimi. O lo que ustedes decidan ponerle. Así que le vamos a poner un poquito de camarón. Ahora nos ayudamos de un cuchillito de mesa. Y lo pasamos por todas las orillas. Nada más para ayudar a que se despegue bien. Y en el plato donde lo vamos a presentar. Lo agarran. Voltean. Damos unos golpecitos. Y listo. Vean qué bonito se ve. No necesitan comprar moldes caros. No necesitan comprar nada de eso. Porque utilizando una taza medidora o un recipiente que ustedes tengan en casa. Igual les va a funcionar. Vean qué lindo. Ya les mostré cómo desmoldar la taza medidora. Ahora vamos a desmoldar el recipiente. Y vamos a empezar a rezar a ver si nos sale. Vamos a levantar con mucho cuidado. Y vean qué bonito. Como les digo, no necesitan comprar ningún recipiente caro ni nada. Ustedes con lo que tengan en casa pueden trabajar muy muy bien. Ahora lo que voy a hacer es nada más agregarle un poquito de la crema que hicimos al principio del video. Que es de sriracha con mayonesa. Y le voy a poner un poquito de la salsa anguila. Igual si ustedes no pueden conseguir salsa anguila, pueden utilizar el hoisin sauce. Ese también está muy rico. Y así es como nos quedan ya estas deliciosas torres de sushi. Vean qué ricas se ven. Esta es la opción con la taza medidora. Vean, queda muy muy bien. Es un poquito más pequeña, pero queda perfecto. Y lo estoy acompañando de un spicy era mame. La receta de este era mame lo pueden encontrar en mi Instagram. Si todavía no me siguen en Instagram, les voy a dejar el link directo en la cajita de información para que vayan a seguirme. Allá estoy un poco más activa. También les comparto recetas y un poco de mi día a día. Y vean, por acá está la otra torre que hicimos con el molde que tenía en casa. Que nada más le corté lo de arriba y quedó perfecto. Lo estamos acompañando con un poquito de la spicy mayo. Y la salsita que hice al principio del video. Espero que les guste la receta. Espero que la preparen. Si la preparan o preparan cualquier receta del canal, por favor no olviden tomarle fotos y etiquetármela en mis redes sociales. Si les gusta la receta, no olviden regalarme su like. Compartir el video con sus amigos y familiares, ya que eso me ayuda demasiado. Suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo video nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.